Música Decí por Dios que me has dado, que soy mal cambiado No sé más quién soy, el malevaje extrañado Me dirás sin comprender, me ven perdiendo el cartel De cuapo que ayer brillaba en la acción No ves que estoy enfrentado, vencido y mareado en tu corazón Música Venir pasar tanqueando al caerá Con un compás tan hondo y sensual Que no puede más llenarte y perder La fe, el coraje, el ansia campear No me ha atentado ni el mucho de la vieja De aquel pasado, mares muy feos Y ya me falta pa' completar Más que ir a misa, te encargo ya de estar Ayer, debiendo matar En vez de pelear, me puse a correr Me puse a correr, me puse a correr, me puse a correr El seno verde, me puse a correr Si no, me nunca dorme, de noche a estirar Me encierro a llorar Decí, decir por Dios que me has dado que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Debí pasar tanqueando altadera, con un compás tan hondo y sensual, que los demás quieren invertir, la fe, el coraje, el ansia, no querrán. No me has dejado el tiempo en la oreja, ya que he pasado mal entre dos. Ya no me falta pa' completar, más que ir a misa, que nunca he empezado. Gracias. Gracias.